...de nada, al mismo tiempo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y malasajísticas. Berk y Didem estarán muy contentos con esto. Ajá, ojalá hubieran aceptado venir a casa. Cariño, aún así es un gran avance. Saca tu teléfono y llama inmediatamente a Berk. Está bien. ¡Vamos! Primo, Berk, te tengo buenas noticias. No me digas que el abuelo ya se ablandó. Mi abuelo no, pero hemos conseguido ablandar a los padres de Didem hace un momento. ¿En serio? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hiciste? De eso deberías hablar con Gumus, primo. Querido, luego te cuento todo. Deberías ir a ver al padre de Didem antes de que cambie de parecer. Ya sabes, por si acaso. Está bien, primo. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Buenas noticias? Tu padre cambió de parecer. Quieren que vayamos a verlo. ¡Lo sabía! Sabía que mi padre no se negaría. ¡Yo sabía! ¡Tranquila, Didem! Por aquí todo bien. Ahora veamos qué hacemos con el abuelo. Sí, eso es lo más difícil. Sí, pero debo intentarlo, amor. Tengo que hablar con él. Cariño, ¿quieres que vaya contigo? No, cariño, tú ve a trabajar. Bueno, pero yo te llevo. Ya te atrasaste por venir aquí. No te preocupes. Yo me encargo. Está bien. Pero llámame y dime cómo te vas. Está bien, lo haré. Anda, vete. Por cierto, voy a la fisioterapia con mi hija Nui. Si no te contesto el teléfono, no te preocupes. ¿Está bien? Claro, está bien. ¿Está bien, amor? Te veo luego.